Sin fronteras con Reina Luna. Bienvenidos a las noticias Texas y Tamaulipas. Iniciamos. Hasta el jueves, el puente internacional Comercio Mundial que conecta con Laredo, Texas, funcionaría normalmente tras el tornado del domingo. Los vehículos que regularmente cruzan por él han sido desviados al puente Solidaridad Colombia en la frontera de Nuevo León. El ejército cuida las instalaciones de la aduana mexicana, mientras el servicio de energía eléctrica en Reynosa y Matamoros se restablecía este lunes. En pleno apagón en Reynosa, los médicos en un hospital del Seguro Social en esta ciudad operaron con la luz de sus teléfonos celulares. El paciente lo requería, no había luz por la tormenta, pero había teléfonos celulares que usaron. Felicidades, médicos, el paciente está bien. Este lunes en Ciudad Victoria inició la semana estatal de toma de muestras de ADN para identificar a personas desaparecidas en Nuevo León, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero y Mante. Los colectivos de desaparecidos se reunieron con la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas. Alfredo Herrera, almora de 40 años, un interno del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, fue encontrado sin vida con señales de ahorcamiento este lunes por la mañana. Lo encontró el personal en su celda. Tenía tres días adentro por violación. 53 elementos, entre ellos cinco mujeres, se incorporarán a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas como oficiales activos de la Policía Estatal en los diversos municipios del Estado. Desde octubre a la fecha se han incorporado 357 policías a fuerza Tamaulipas. Un total de 327 mil dólares en efectivo fueron confiscados por oficiales del Departamento del Sheriff del Condado Cameron, dijo el sheriff Omar Lucio. El dinero fue hallado en bolsas de plástico dentro de un vehículo que fue detenido. No hay cargos criminales aún contra el operador del vehículo. Ángela Mateos Ramírez, de 32 años, la mujer que secuestró a sus seis hijos el sábado en Dona, seguía sin aparecer. El alerta Amber sigue activada para los seis chicos desaparecidos. Las autoridades seguían sin saber sobre ellos. Los niños tienen entre 13 y 14 años. Si usted los ve, hable al teléfono en pantalla. Buscamos al mexicano Daniel Cervantes Suérez, desaparecido, cuando cruzó desde Piedras Negras Coahuila hacia Texas en septiembre de 2016. Si sabe de él, informe sin fronteras. En el clima, Bondsville, 60% de probabilidad de lluvia para este martes. Temperatura máxima 90 grados. McAllen, 94. Y en lo que es Río Grande, Sirio, 92. Cruzando el Bravo Camargo, 32. 80% de probabilidad de lluvia. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.